¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a filmar a todos ¿Estás filmando? Es un video, se están filmando ¡Gracias! Ya está Todos los escraches de fuera Mira Cuando te escrachó Feliz cumpleaños, mirad Es un video Saludad ¡Hola! 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 ¡Eugea, video! ¿Qué querés? ¡Tuto! Quisela, video, se están filmando ¡Saluda! ¡Muy bien! El saludo final En los dos terminamos ¿Se termina el video? Todo tiene un final Como dice ¡Gracias! ¡Gracias! No. 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 Amor ¡Ándala! ¡No! Toda no. Latinos Toda no. Toda no. Toda no. Todos los cre systematically